Este fin de semana se verá la lluvia de estrellas más brillante del 2024, algo que solo ocurre una vez al año en el hemisferio norte. Se trata de la lluvia de Perseidas, que iluminará el cielo con de 50 a 75 estrellas por hora, viajando a una velocidad de hasta 37 millas. Y con la ayuda de la realidad aumentada aquí en nuestro estudio, podemos ver un poco cómo se verá. El fenómeno podrá verse desde mañana sábado, pero será más visible en Estados Unidos la noche del domingo al lunes. ¡Suscríbete al canal!